Buenas tardes, pasión. Buenas tardes a toda la gente. Somos los Peluca, te vas a divertir. Y así arrancamos a bailar instantáneos. Bienvenidos a todos. Estamos locos, estamos locos, estamos locos. ¿Y cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? Fijate que me pongo un paso. ¿Y cómo me puedo olvidar? Lo tiene que enseñar uno. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y quiso el destino en la sal. Que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol. Y así vamos. ¡Arriba! Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. De estar con vos una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Para todos los cuartos que ando en casa. Que te apita un salamito con queso. Más como piche, ¿no? ¡Olvidate! ¿Cómo andan la banda esta tarde? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. Y así bailamos esta tarde en pasión. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¡Y eso dice! ¡Muy bien! No lo soñé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tener eso y brindó a tu suerte. ¡Muy bien! Y no lo soñé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para todos ustedes, Los Pelucas, bailando. ¡Seguimos arriba! Buenas tardes, pasión. Este fin de semana en Espacio Romeo. Nos le ha dado Los Pelucas, como siempre, recorriendo el país. ¡Llevándole! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Suscríbete a la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, y hablame tipo doce y media cuando quinta el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame en la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, y hablame tipo doce y media cuando quinta el hambre. ¡Gracias, pasión! ¡Gracias a todos! ¡Aplausos! ¡Buenas tardes!